Música Queremos saber que motiva a esta empresa a apoyar este tipo de exhibiciones artísticas, ¿cuál es el propósito? Bueno, la Delta Comercial con su marca Lexus es fiel creyente de que tener un Lexus es más que tener un carro, es vivir una experiencia y a través del arte, a través de la comida y del deporte, nosotros siempre apoyamos estas actividades para darle a nuestro cliente esa vivencia y esa experiencia de lujo como el carro. ¿Y cuánto tiempo aproximado llevan ya apoyando este tipo de iniciativas? No, ya tenemos más de cinco años entre lo que es, como te había comentado, el arte, actividades culinarias con diferentes chefs del país y deportes. Excelente, estuvimos conversando brevemente con el señor Alfredo Nari, gerente comercial, gerente general de Delta Comercial. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Manny. Música Queremos saber cuál es la fuente abstracta o tangible de la inspiración de Miguelina Rivera. Son, ¿cómo es? Déjame ver cómo te lo explico. Es la noción de tiempo, el tiempo es abstracto. A veces tú ves las cosas más reales que otras, acabas de despertarte, ves las cosas borrosas. Yo pienso que mi visión es así y que las cosas fluyen de esa manera. La exposición la quise llamar de 7 y 15 a 6 y 28. Era un tiempo que estaba dolida, que no tenía a mi hijo, que se iba donde su papá. Entonces yo quería hacer piezas en movimiento, porque también es un tiempo de oxidación a las obras y habla de lo que es este ritmo. Y muy raras veces eso se encuentra en obras bidimensionales pictóricas, más bien en video, en películas, en fotografías, porque hablamos de tiempo, pero nunca en una obra bidimensional. Wow, un trasfondo, la verdad que maravilloso y a la vez bastante complejo. Queremos saber qué significado le otorga usted a Arte San Ramón. Arte San Ramón ha sido la catapulta de poder traer mi obra a mi país. Luego las personas creen, pero ya yo tengo 30 años que no vivo aquí. Ya va siendo un numerito. Pero el placer de tener Arte San Ramón, que siempre ha defendido mi trabajo y mi obra, con dibujos y ahora permitirme traer mis piezas de metales no tiene precio. Qué lindo, la verdad que ha sido un grato placer haber compartido estos minutos con esta artista tan prominente, no solamente en Europa, sino también a nivel mundial. Ella es Miguelina Rivera, artista visual y también educadora, y pues 100% dominicana, que tenía ya unas décadas sin pisar a su país, y pues la tenemos aquí, y la tenemos para rato. Muchísimas gracias de parte de TRA, la verdad que estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias por la ocasión que me prestas. Gracias. Gracias. Y de esta forma, amigos y amigas, despedimos esta transmisión llena de arte, creatividad y talento 100% dominicano para el mundo. Conocimos la obra artística de nuestra artista visual, tan prominente como lo es Miguelina Rivera, y ustedes, al igual que nosotros, fueron partícipes de esta exhibición en las mágicas paredes de arte San Ramón. Mariana Osario estuvo con ustedes para TRA en vivo.